con el compañero secretario general del partido Tomás Oroño. Queríamos hablar justamente de lo que decía Javier, de por qué se han separado, por qué han formado otro partido distinto. Uno se puede imaginar algunas cosas, pero queríamos que las dijera el responsable principal de este partido. Bueno, también más adelante tenemos la entrevista con Horacio Robelli sobre economía, que vamos a insistir con el tema de la IPF. Ahí la veo que está hablando Dayana. Se pudo comunicar con el compañero Tomás Oroño. Tomás, ¿nos estás escuchando? Hola compañero, buenas tardes. Acá los escucho. Gracias por la llamada. Bueno, recién explicábamos que ustedes integran el Partido Comunista Argentino, que es una... bueno, se han separado del Partido Comunista de Argentina y queríamos saber cuáles son las causas seguramente políticas que han llevado a esta situación. Bueno, en primer lugar, claramente somos dos partidos distintos. En términos históricos, reivindicamos la misma historia. ¿Cómo distintas fracciones al comunismo a lo largo del siglo pasado? La ruptura o las diferencias principales son estratégicas. De una estrategia que hoy llega al Partido Comunista de la Argentina, de colaboración de clases, una estrategia etapista de alianza con el peronismo, que es una de las... ¿Qué sería etapista, Tomás? Bueno, etapista se refiere a la teoría de la revolución por etapas que priorizan una alianza con un sector de la burguesía local para el desarrollo de las fuerzas productivas en el país, ya que piensan que las fuerzas productivas o el capitalismo no se ha desarrollado de tal modo que se pueda llevar adelante una revolución socialista. Entonces, priorizan una revolución democrática o burguesa. Y eso es en general en el movimiento comunista argentino. Y vemos las declaraciones o las acciones y la línea del Partido Comunista de la Argentina, del Partido Comunista Revolucionario, del Partido Comunista Congreso Extraordinario. Los tres tienen una línea bastante parecida respecto al peronismo, digamos, que es su principal aliado hoy en día. Entonces, la diferencia en principal es estratégica. De que nosotros decimos, bueno, nuestra alianza es con la clase obrera por una revolución socialista y con una línea independencia de clase, ¿no? Independiente de cualquier fuerza burguesa, independiente de cualquier fuerza patronal, independiente del Estado. Y con el objetivo, como objetivo principal, la revolución socialista en la Argentina. Entonces, hay varias cuestiones, pero esa principalmente es la cuestión estratégica en la que nos diferencia del Partido Comunista de la Argentina. Cambiamos el nombre. Nosotros tomamos el ejemplo en Brasil. Existe el Partido Comunista brasileño, el Partido Comunista de Brasil, con dos líneas totalmente diferentes. En Argentina también existe el Partido Comunista de la Argentina, con una línea que nosotros llamamos de tipo reformista. Y nosotros nos consideramos una línea de independencia de clase, una línea revolucionaria. Pero nosotros reivindicamos la historia del Partido Comunista como tal, con sus errores, con sus efectos, con sus heroísmos y sus aciertos. Y si bien el Partido Comunista argentino plantea la independencia de clase, un partido de la clase obrera, seguramente tendrán una política de alianza distinta a la del Partido de Argentina, pero algún tipo de política de alianza se propone en ustedes, pregunto. Bueno, nosotros hoy tácticamente nos planteamos ante el avance del gobierno, ante el avance ultraderechista, etcétera, en la unidad de los que luchan. Todos los sectores dinámicos de la lucha que hoy nos encontramos en la calle, peleando tanto contra el gobierno nacional como contra la avanzada ultraderechista de mi ley, nos encontramos con distintos sectores de la izquierda, con el levarismo, con algunos sectores del troquismo, aunque no coincidimos plenamente, pero nos encontramos en una unidad táctica luchando contra este gobierno y por reivindicaciones específicas en el movimiento de masa. Después, nuestra alianza estratégica, siempre decimos, va a ser con la clase obrera. Así que ese es nuestro marco de alianza, si se quiere decir hoy en día. Sí. Para profundizar un poco en esto, porque yo pregunto porque me interesa a mí, y espero que a la audiencia también le interese lo que te estoy preguntando. No, no, lo doy por sentado, que no le llamo alianza con la clase obrera. Ustedes son o quieren ser, se sienten parte de la clase obrera. Eso, con quién, socialmente, con quién se puede aliar, porque yo entiendo que la historia de lucha argentina ha sido principalmente la clase obrera, pero en los momentos culminantes de la lucha han participado otros sectores sociales del campo popular. ¿Usted dice a sectores organizados? Me refiero a la clase media. ¿Tiene una política para la clase media o pequeña burguesía, para ser más precisos? Bueno, ese no es un debate que nosotros tengamos saldado, ya que nuestra ruptura fue temprana, y no es un debate que nosotros tengamos saldado. Pero sin duda, creo que en un proceso de avanzada, hay varios sectores de la sociedad que participan, entre ellos la pequeña burguesía o la clase media, como se dice popularmente, pero sin duda, que es la diferencia, por ahí, estratégica que tenemos con los demás partidos comunistas, es que en un proceso de alianza en avanzada, la hegemonía sea proletaria, sea obrera, y no sea de la pequeña burguesía o la de la burguesía local, como plantean los otros partidos. Pero bueno, es un debate que no tenemos del todo saldado. Bien, ¿y cómo caracteriza...? Algo dijiste, pero avanzando un poco más, ampliando un poco más, ¿cómo caracterizan la situación actual, la situación política actual, incluso electoral? Bueno, nosotros en la cuestión electoral, empezando por lo último, caracterizamos hoy tres principales acciones de la burguesía, que son los que tienen posibilidad de asumir el 10 de diciembre, se disputan con el mismo plan estratégico, que es la subordinación al Fondo Monetario, la alianza con los monopolios argentinos y extranjeros, pero son las tres listas, tanto Millet y Massa y como Bullrich, representan los mismos intereses. Eso lo tenemos bien claro. Por eso nuestra postura fue la de no votar o votar nulo. Y ahí nace algunas críticas de los compañeros de la izquierda, de por qué no votar a la izquierda, que es una pregunta válida, es que ahí nosotros consideramos que hoy la izquierda argentina no tiene vocación de poder, ni tiene en claro una estrategia revolucionaria, sino al contrario, se ha puesto, se ha convertido en una izquierda parlamentarista, adaptada al régimen, entonces nosotros creemos que hoy la clase horera no tiene una opción para votar en las elecciones, por eso nosotros llamamos al no voto. Eso no significa que nosotros pensemos que son todos lo mismo. Obviamente Massa no es lo mismo que Millet. Eso no significa que nosotros le transmitamos a la clase horera, al pueblo en general, con el que tenemos contacto, que existe un mal menor y que por eso hay que votar a ese mal menor. Pero sí creemos que la avanzada ultraderechista de Millet es una facción burguesa mucho más ideologizada de lo que fue el macrismo en su momento. El macrismo vino a ser un daño principalmente económico, que lo profundizó Alberto y lo va a seguir profundizando Millet y se asume, pero con un contenido totalmente ideológico que creo que tenemos que desarrollar. Lo que él, bueno, él no lo plantea lo de la batalla cultural, ya lo planteaba Gramsci en su momento, pero lo que él plantea como una contrabatalla cultural contra el marxismo creo que es una facción burguesa mucho más ideologizada que está penetrando en la sociedad, que lo que sí es que es mucho más peligrosa en términos represivos contra el pueblo, etc. Pero el plan económico de peor condiciones de vida, el no acceso a una vivienda digna, la cuestión de la suba de los precios, eso no va a cambiar con un gobierno, nosotros decimos que eso va a cambiar con una revolución socialista en Argentina. Entonces, lo caracterizamos así. Es verdad que es bastante desolador el panorama, pero siempre la clasoleta tiene su herramienta que es la lucha y la organización para decidir los destinos del país. Así que nosotros apostamos por esa vía. Tengo una última pregunta. Parte de la contraofensiva ideológica, contrahegemónica que plantea Mayley es avanzar sobre la conciencia no nacionalista, nacional de Argentina como país. Yo veo que hay mucha gente que no le interesa, salvo en el partido de fútbol y puede ser en algún otro deporte que se destaque, no se expresa la nacionalidad argentina en la política. Entonces, este Estado es un desastre que nos gobierna directamente Estados Unidos. Eso está bastante extendido. En ese sentido, usted se plantea también la independencia nacional, pero no burguesa. Yo me refiero dirigida por los trabajadores, por el pueblo argentino. No, sin duda hoy no hay una identidad nacional no reaccionaria, digamos, sino en la cuestión de la independencia nacional. Sin duda nosotros creemos en la independencia nacional, creemos en lo que se está planteando del peso o la dolarización, creemos en la soberanía. En eso, sin duda, nosotros sí tenemos una postura de independencia nacional. En eso sí, seguro, compañeros. Tomás, ¿algo más que quieras transmitirle a la audiencia de Todos los Fuegos? No sé, Javier, si tenés alguna pregunta. No, yo una pregunta, porque me parece que fue bastante concreto el compañero, pero antes que nada saludo saludo en la iniciativa de organizarse y empezar a tener algunas definiciones más concretas pensando en perspectiva revolucionaria, algo que me parece que lamentablemente venimos careciendo a la izquierda en general, así que eso, y después, no, consultarle a los compañeros si tienen, bueno, medios, redes, y demás, para que compañeros y compañeras se puedan contactar y conocerles. Bueno, primero agradecerle, compañero, por la solicitación de la iniciativa, la creemos muy importante y está llevando un esfuerzo enorme construir una organización de cero y con la importancia y la carga histórica que tiene construir un partido comunista más en nuestro país. Nuestras redes, que en Instagram es más fácil encontrarnos, que es PC Argentino, ahí están nuestros posicionamientos, nuestras declaraciones, y con lo que decía el otro compañero sobre una última reflexión, creo yo que desde la izquierda debemos poner de nuevo en el centro del debate la cuestión del poder, porque la vía electoral está casi agotada ante la avanzada reaccionaria y la avanzada de las distintas facciones de la burguesía. La cuestión del poder y una estrategia revolucionaria para construir una revolución socialista en Argentina. Hablar más de socialismo, hablar más de comunismo, hablar más de revolución y no tanto del Parlamento. Creo que es uno de los debates que los revolucionarios tenemos que poner en la mesa urgentemente. Muchas gracias Tomás Oroño, le deseamos éxito en la construcción del Partido Comunista Argentino y estaremos en comunicación y como nosotros también tenemos vocación política seguramente participando en las luchas en la calle y en alguna reunión que pueda surgir. Sin duda, será un placer compañero. Un placer y muchísimas gracias por la llamada. Bueno, tuvimos la palabra, las ideas de Tomás Oroño, secretario general del Partido Comunista Argentino.